Bueno, me gustaría presentarme. Soy Pablo Sánchez Izquierdo, soy el director comercial de Yoigón Presas dentro del grupo Más Móvil. No quiero extenderme mucho, solo unas pinceladas para introducir este webinar y contaros cómo vamos a organizar y qué compañeros van a participar en él, ¿vale? Lo principal, uno de los valores principales de nuestra compañía es la sencillez y estamos aquí para ayudaros a gestionar el kit digital y contaros cómo funciona todo esto y hacerlo fácil y sencillo para vosotros, ¿vale? O sea, lo que queremos es ayudaros. El kit digital, ¿qué es? Pues es un programa de subvención financiado por la Unión Europea, del plan europeo Next Generation, ¿vale? Al final, más sencillo sería decir que es una ayuda económica, ¿no? Para impulsar a digitalizar las pymes de este país, ¿vale? Va a haber dos tramos, en principio, ¿vale? Para el que estamos hoy, para explicaros, es para las compañías de 10 a 50 empleados. Y más adelante habrá para menos de 10 empleados, ¿vale? Pero el que os vamos a contar hoy es para de 10 a 50 empleados, que es la primera ayuda que sale, ¿vale? ¿Qué pretendemos? Pues queremos ser los facilitadores y queremos poder gestionar estas ayudas y ayudaros a gestionar para que después dispongáis de este dinero para, pues eso, para digitalizar vuestras compañías y que podáis invertir en ellas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a solicitar por vosotros, os vamos a asesorar en todo el proceso. Repito que lo que queremos es hacerlo muy sencillito. Y por último, pues evidentemente también os vamos a presentar unas soluciones que disponemos para ayudaros a digitalizar vuestra compañía, ¿vale? ¿Quién nos acompaña? Pues nos acompañan los dos mejores ponentes que podrían estar con nosotros hoy, que es Isabela Tilbiotero, que es Senior Manic Strategic de Investigación y Desarrollo de Proyectos en el Grupo Más Móvil, que os va a explicar en qué consiste el programa del kit digital, ¿vale? Después habrá una segunda parte que os contará Alberto Díaz Freire, que es el responsable de la Alianzas y Transformación del Grupo Más Móvil, Transformación Digital del Grupo Más Móvil. Y por último, habrá un turno de preguntas para que cualquier duda que tengáis os podamos ayudar, ¿vale? Y poco más por mi parte, nada más que disfrutéis de la sesión. Esperamos conseguir los objetivos que el principal es ser el facilitador, ¿vale? Para que vosotros podáis solicitar esta ayuda y que esté disponible para un breve corto de tiempo para vosotros, ¿vale? Y si os parece, pues doy paso a Isabela y muchas gracias. Bueno, y sobre todo muchas gracias por estar en esta sesión y por dedicarnos vuestro tiempo. O sea que, Isabela, cuando quieras. Perfecto, gracias Pablo. Bienvenidos a todos, buenos días. Pues yo, como comentaba Pablo, pues os voy a explicar un poco en cómo funciona este programa del kit digital. Supongo que habéis escuchado muchas cosas y que algunos ya sabéis algunas cosas, otros más, menos. Entonces, lo que queremos con esta sesión es contaros un poco cómo funciona el programa y cómo nos vemos en Yoigo para ayudaros. Como decía Pablo, pues al final nuestra misión es hacer las cosas sencillas, fáciles a nuestros clientes y este es nuestro objetivo también con este programa. Entonces, por poneros un poco de contexto, el kit digital, este programa aparece referenciado por primera vez en el plan de digitalización de pymes que publica el año pasado el gobierno, ¿vale? Ahí hacen, bueno, pues hacen, lo plantean como una de las piezas centrales para la digitalización de las pymes y cuando ya se monta pues todo lo que es el plan de recuperación, transformación y residencia, pues también lo siguen centrando como una de las piezas claves. A día de hoy este programa ha bajado ya a ejecución y está en manos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en concreto dentro de este ministerio el organismo que lo está gestionando es Red.es. ¿Qué pretenden con este programa? Bueno, pues con este programa lo que pretenden es ayudar a las pymes a evolucionar en su madurez digital, ¿vale? Entonces, los objetivos que han marcado es llegar a un millón de pymes y autónomos, bueno, pues para ayudarles a dar este salto de madurez y tienen una partida presupuestaria de 3.067 millones de euros que ejecutarán durante el periodo 2021-2023. Bueno, en realidad ahora ya es casi entre 2022-2023. Con este objetivo, pues se plantean el programa del programa kit digital. ¿Y cómo lo plantean esta ayuda? Bueno, pues no la plantean como la típica ayuda al uso en la que una empresa pide una ayuda y recibe un ingreso económico por esta, sino lo que intentan es alinearse un poco con las necesidades de las pymes y evitar pues extensiones de tesorería de las mismas. Y lo que establecen es un tipo de programa en el que la ayuda es un bono, un bono digital le han llamado. Al final lo que conceden en función de un tamaño determinado de empresa, pues conceden un bono de un importe determinado. Y con este bono la empresa puede ir a comprar a un marketplace determinado, pues una serie de soluciones digitales. ¿Qué cuantías de bonos son las que reciben las empresas? Pues han definido tres segmentos, tres grupos. Un primer segmento de empresas entre 10 y 49 empleados, un segmento 2 de entre 3 y 9 empleados y un segmento 3 entre 0 y 2. Y los importes de los bonos, pues desde las más grandes 12.000 euros a las micro de entre 3 y 9 de 6.000 y para las pequeñas de 2.000 euros. Las empresas cuando solicitan el bono, cuando solicitan la ayuda, reciben este bono completo. En función del tamaño de la empresa, recibirán 12, 6 o 2. Ninguna otra cantidad. Y con este bono, pues lo que os decía, pueden ir a comprar a un marketplace determinado, pues una serie de soluciones determinadas. Estas soluciones que aparecen en este marketplace las ofrecen unas entidades que se han denominado agentes digitalizadores que al final son el proveedor tecnológico que facilita esta solución digital a las empresas. Este marketplace, bueno, dejadme llamarlo así marketplace, no es una terminología formal del programa, pero en realidad es la idea que predomina. Se gestiona todo a través de una web, de una plataforma que se llama Acelera Pymes. Una plataforma que está activa a día de hoy, en la que hay información de todo el programa aquí digital y en la que todavía no está constituido o no está publicado este marketplace ni de agentes digitalizadores ni de las soluciones que se pueden comprar, pero estará en breve. ¿Qué cosas se pueden comprar? ¿Qué soluciones digitales pueden comprar las empresas con este bono? Bueno, pues han determinado 10 categorías de soluciones que básicamente son cuatro grandes grupos. Uno, pues para ayudar a las empresas a generar negocio a través de internet y ahí pues les subvencionan soluciones de web, de presencia en internet, comercio electrónico, redes sociales. Otro gran bloque es el de gestión de clientes y de empresas. Otro bloque es el de oficina virtual y otro bloque sería el de ciberseguridad. Dentro de estos cuatro bloques, pues las diferentes soluciones, bueno, que aquí veis en esta tabla y en función del segmento han definido unos importes máximos de ayuda que van a subvencionar. Entonces, si una empresa del segmento uno quiere una gestión de redes sociales, sabe que con su bono de 12.000 puede consumir 2.500 hasta 2.500 comprando una solución de gestión de redes sociales. Ir a este marketplace de acelerapymes, seleccionará qué agente digitalizador es el que le interesa, con el que le interesa trabajar y dentro de este agente digitalizador verá qué soluciones concretas tiene de redes sociales y la comprará con su bono digital. ¿Qué conceptos son subvencionables? Pues la propia compra, el propio coste de la solución que se quiere implantar. ¿Qué gastos no son subvencionables? Bueno, pues no son subvencionables ningún tipo de impuesto, ni el IVA, ni el impuesto canario, ningún tipo de impuesto, ningún tipo de interés, ningún gasto financiero, ningún gasto de deudas y después específicamente como cosas que podrían veniros a la cabeza de, oye, otros servicios, otras soluciones tipo telecomunicaciones o conectividad a internet o el hardware que voy a necesitar pues para implantar estas soluciones. Todo esto está fuera, lo único que financian es el propio coste de la solución digital. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda? Bueno, pues lo que os decía, las empresas de aquellos tamaños que hemos dicho, el segmento 1, el segmento 2 o el segmento 3 y que además deben de cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son los requisitos básicos de estar pues al corriente de toda la actividad de la empresa, no tener deudas con Hacienda, no tener deudas con Seguridad Social, no ser una empresa en crisis, tener un domicilio fiscal en España, evidentemente, estar al corriente de cualquier tipo de deudas, dejadme decirlo así en general. Y el único requisito que quizás os puede sonar, bueno, pues un poco diferente es que hablan de un tipo de ayudas, de las ayudas mínimis que no se puede superar. Bueno, en el caso de que nunca hayáis recibido ayudas esto nos va a afectar, en el caso de que hayáis recibido alguna vez ayudas se tendría que ver las ayudas que habríais recibido, si tienen esta consideración de ayudas de mínimis o no. No hay una tabla específica donde se diga que ayudas son mínimis o no, aquí lo que tendríais que hacer es ir a ver en la ayuda que os hayan concedido específicamente si pone algo de que es mínimis o no. Si no lo pone podéis estar tranquilos, si lo pone pues tendríamos que controlar pues un poco la cifra de ayudas que habríais recibido en los últimos dos años. Otra de las cosas que es importante como requisito para poder solicitar el el bono digital, la ayuda, es haber realizado un test de evaluación de madurez digital. Con esto lo que quieren ver, bueno, no es un test vinculante, lo que quieren ver es un poco conocer el nivel de madurez de todas las empresas. Entonces lo ponen como un punto obligatorio para solicitar la ayuda. Este test lo encontraréis en la web, en la plataforma que os comentaba antes, AceleraPyme. Encontraréis ahí el test, es un test muy sencillito con 12 preguntas en relación a eso pues a la digitalización que tiene vuestra empresa. Existen tres test en esta web. El único que es obligatorio es el primero de ellos, que es el test de diagnóstico digital. Los otros dos son unas auto evaluaciones que ponen a disposición a AceleraPyme, pues para autoconocimiento vuestro de vuestros niveles de transformación digital y de ciberseguridad. Más cosas que tienen que cumplir los beneficiares. El otro son los requisitos para poder acceder a la ayuda y después hay una serie de obligaciones que se van a tener que cumplir durante todo el periodo de vigencia de la ayuda. Y al final estas obligaciones vienen un poco en la misma línea que las anteriores. Pues seguir siendo una empresa que no está en crisis, seguir cumpliendo con todas las obligaciones, con Hacienda, con Seguridad Social y las relacionadas propiamente con la recepción de la ayuda, que es reconocerlo en vuestro sistema de contabilidad, reconocerlo como un ingreso percibido y después estar a disposición del Ministerio, de los organismos que gestionan esta ayuda para hacer cualquier control que puedan hacer para ver cómo evoluciona la ayuda. Vale, entonces ya sabemos el tipo de ayuda. Ya sabemos quién puede solicitarla. Y ahora nos falta saber cómo vamos a solicitar esta ayuda. Bueno, pues otra vez el cómo se solicita esta ayuda pasa otra vez por esta plataforma AceleraPyme, que ya veréis que va a ser como la plataforma central para todo lo que es el programa Kit Digital. Vale, entonces a través de AceleraPyme a día de hoy no está habilitado, porque todavía no hay ninguna convocatoria abierta, pero se habilitará en breve un espacio donde se pueda acceder a los formularios de solicitud de estos bonos digitales. ¿Quién puede solicitar este bono? Bueno, pues las empresas de aquellas categorías y lo pueden hacer directamente las empresas o bien pueden delegar este trámite en lo que han llamado un representante voluntario, que al final no es más que ceder poderes, dejarme decirlo así, darle poderes a un tercero, ya sea una empresa o ya sea una persona física, para que en su nombre pueda gestionar toda la solicitud. Entonces entraríamos en AceleraPyme, en la solicitud, se rellenaría el formulario, el formulario básicamente va a ser la confirmación de que se cumplen todos aquellos requisitos que nos piden y se envía la solicitud. Y en el plazo de tres meses máximo, recibiríamos la, bueno, en el plazo de tres meses, o sea, esta sería una ventanilla que estaría máximo abierta tres meses e iría recibiendo todas las solicitudes de las empresas. Esto es máximo tres meses o bien hasta finalización de la partida presupuestaria. Después os lo incidiremos un poco más en esto, pero la idea es que cada convocatoria que abran, cada plazo para solicitar estas ayudas que abran, tendrá una cantidad de dinero de aquellos 3.067 millones totales de todo el programa, pues irán cogiendo trocitos y irán abriendo plazos diferentes. Pues cuando se termine la partida presupuestaria que abran para ese periodo, se agotarán los fondos y las empresas que entren más tarde no recibirán el bono. Entonces, tres meses máximo o bien hasta que se agoten esa partida presupuestaria que se le asigne a esa convocatoria determinada. Una vez enviada la solicitud, la administración la recibe y empieza a evaluar los requisitos que debería de cumplir la empresa. Si cumple todos los requisitos, pues inmediatamente emite el bono. Inmediatamente en el mundo de la administración pública y en este caso en el que intentarán que sea un proceso ágil, pues podríamos hablar que en torno a uno o dos meses se recibiría efectivamente el bono digital la empresa. Lo importante también es que estos bonos digitales los van a ir concediendo por orden de entrada de las solicitudes. Es decir, que esto ligado a lo que os comentaba antes de que en el momento que se agoten los fondos dejarán de emitirse bonos, pues pasa a ser un elemento clave y muy importante el ser rápidos en solicitar estos bonos. Ser de los primeros para no quedarse sin bonos. Una vez tenemos el bono, ¿cómo se consume? Bueno, pues otra vez aquí vuelve a tener un papel relevante, pues esta plataforma, el Acelera Pyme. La empresa tiene, desde que obtiene el bono, tiene seis meses para irse a esta plataforma, Acelera Pyme, a acceder al Marketplace que hay allí donde aparecen todos los agentes digitalizadores y todas las soluciones y comprar allí la solución que les interese. Transcurridos los seis meses, si la empresa no ha comprado nada o ha gastado solo parte de su bono, pues no pasa nada. La parte que no haya consumido vuelve a las arcas del Estado, dejadme decirlo así, y ya está. No tiene ninguna obligación ni ninguna penalización. En el momento en el que la empresa compra una solución, se pone en contacto con ese agente digitalizador y compra la solución, pues formaliza esa compra a través de un contrato de servicios con ese agente y además tiene que firmar un acuerdo específico que todavía no es conocido, lo publicará en breve el Ministerio, pero lo que sí que se sabe es que dentro de ese acuerdo lo que se van a establecer son una serie de condiciones relacionadas con la ayuda. Ahí aparecerá el importe de compra de la solución, el importe que se paga con el bono digital, haciendo que esto se quede neto y después lo que aparecerá en este acuerdo es el derecho que tiene el agente digitalizador en el momento que recibe ese bono como pago de monetizarlo directamente con la administración. Entonces esto liga con la idea que os decía al principio de la empresa nunca recibe el ingreso económico como tal, sino que lo que recibe es un bono digital y quien recibe y con ese bono paga su solución digital al agente digitalizador y es el agente digitalizador el que lo monetiza directamente con la administración, haciendo que para la empresa no se genere ningún momento de tensiones de tesorería por la compra de la solución antes o después de recibir la ayuda. ¿Dónde encontrar estos agentes digitalizadores? Bueno, pues lo que os decía, en esa web de AceleraPyme, pero también en las páginas webs propias de cada agente digitalizador. En nuestra página web de Yoigo nos podréis encontrar ahí como agentes digitalizadores, todavía no lo somos, no hay ningún agente digitalizador a día de hoy, estamos todos en proceso de registro, pero sí que ya podéis empezar a consultar en nuestras páginas webs todas las soluciones que nosotros os vamos a ofrecer. Una vez está firmada la compra de la solución, ¿cómo sigue todo el proceso? Pues todo el proceso continúa con la implantación de la propia solución, para esto nos dan un máximo de tres meses, durante estos tres meses estaremos trabajando el agente digitalizador con vosotros para haceros la solución a medida, implantarla y después de estos tres meses habrá doce meses de servicio del propio servicio de la solución. Durante este plazo, ¿qué pasa? En el momento en el que termine la implantación se emitirá una factura, el agente digitalizador emite una factura en la que veréis que aparece el coste de la solución y es el coste total y sobre ese coste se descuenta la parte que hayáis pagado con el bono digital. Dentro de esto, dentro de una factura como cualquier otra, pues habrá el IVA, que esto es lo que queda fuera de la parte subvencionable y si hubieseis comprado alguna cosa adicional a ese agente digitalizador que no estuviese cubierta por la ayuda, pues también aparecería ese coste. De forma que lo que es la propia solución digital, el coste de la propia solución, no lo pagaríais, lo pagaríais a través de ese coste, pero sí que habría que asumir por parte de las empresas el IVA relacionado con esa factura y si hubieseis comprado algún extra, pues el extra que fuese. En el momento de emisión de esa factura es donde empiezan a contar los 12 meses de prestación de la solución por parte del agente digitalizador y al finalizar los 12 meses se terminaría todo lo que es la propia ayuda subvencionable, la propia ayuda de la solución del kit digital y a partir de ahí, pues bueno, con el agente digitalizador, pues acordaríais si continuar con el servicio o no, pero ya fuera del programa y sin estar pues ninguna parte subvencionada como tal. Entonces yo creo que esta es un poco la visión de cómo funciona todo el programa y ahora pues contaros un poco cuál es la situación actual, porque esto pues hace eso, pues hace un par de meses que empieza a sonar, pero todavía hay pues mucha incertidumbre de cuándo voy a poder solicitarlo, cuándo no, soy una empresa de tal tamaño, entonces cuándo lo voy a solicitar, bueno, la situación actual oficial es la siguiente, en el mes de diciembre se publicaron lo que se llaman las bases reguladoras del programa y ahí lo que hacen es una normativa general para todo el programa, pero todavía no se habla ni de plazos ni de cómo se va a implementar pues esta solución concreta de solicitud de los bonos, bueno, todavía quedan muchas cosas en el aire que se concretarán con lo que ya, con lo que será la publicación de la propia ayuda, ¿vale? Y en esa publicación pues ya empezarán a decir, pues bueno, pues de los 3.067 millones cuántos euros se van pues para cada plazo que abran para solicitudes, qué segmentos de empresas pueden solicitar en cada momento, entrarán ya en el detalle. Esto lo estamos esperando, se está esperando para febrero-marzo, ¿vale? La próxima comunicación en esta línea oficial, pues a finales de febrero, principios de marzo, que se publique la ayuda para el segmento 1, de 10 a 49 empleados. Y aquí sí que han anticipado que para cuando se abra este plazo habrá 500 millones de euros para este segmento de empresas, ¿vale? Entonces estamos todos pendientes con este objetivo. A partir de ahí, en el momento en el que esto se publique, normalmente suele ser al día siguiente cuando ya se pueda empezar a tramitar estas ayudas. Y la previsión para los segmentos 2 y 3, bueno, pues todavía no hay visibilidad. Lo que sí que es verdad es que desde red.es trasladan que será para el segundo semestre de 2022. Sí que está en sus objetivos que sea en 2022 seguro. Y bueno, lo que nos falta un poco es saber si será en julio, será en octubre o será en noviembre, ¿vale? Yo me atrevería a apuntar más quizás hacia esto septiembre-octubre que no tanto a julio. Y hasta ese momento pues tendremos que esperar un poco pues eso, hasta que se abra estas convocatorias. Importante comentaros también los tamaños de empresa, estos segmentos que se definen en cuanto a número de empleados. Es importante que tengáis en cuenta que el número de empleados lo van a ver del último año cerrado, es decir, de 2021. Si a día de hoy habéis variado en número de empleados y ya no sois 49, que sois 50, pues podríais optar igualmente a la ayuda porque en 2020, siempre y cuando en 2021 hubiese cumplido ser menos de 50 trabajadores y viceversa. Pues alguien que en 2021 hubiese sido pues 53 trabajadores y a día de hoy sean 45, se quedaría fuera de este segmento y tendría que esperar pues a próximas convocatorias a ver cómo se regula. Entonces, el mensaje para vosotros yo creo que es un programa muy interesante, es una oportunidad única. Nunca antes habíamos visto un programa de estas dimensiones, es muy importante estar ahí, es muy importante estar preparados, pero por el momento todavía no se puede hacer nada oficialmente. Entonces, ¿qué creemos nosotros que podéis hacer ahora mismo? Pues eso, prepararse. Prepararse para ser el primero en solicitar esta ayuda y no quedarse sin ese bono digital. ¿Y cómo prepararse? Bueno, pues esto va un poco ligado en cómo nosotros estamos viviendo este programa y cómo nosotros queremos alinearos con vosotros, ¿vale? En esa línea de haceros las cosas fáciles, sencillas y que vosotros os podáis dedicar a vuestro negocio sin tener que preocuparos de estos trámites más engorrosos con la administración y con valorar qué necesidades tenéis o no tenéis. Entonces, en este sentido, nosotros lo que queremos es ser vuestra ventanilla única y acompañaros en todo el proceso y haceros lo más transparente posible. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues lo planteamos desde que nos dejéis ser vuestro representante voluntario y conseguir ese bono digital siendo los primeros en solicitarlo en el momento en el que se abra el programa de ayudas para aseguraros que conseguís ese bono. Una vez tengáis ese bono o en paralelo a la consecución de ese bono, os queremos ofrecer un asesoramiento digital personalizado, ¿vale? Ayudaros a detectar las necesidades reales que tiene vuestra empresa de digitalización y en función de ver qué necesidades tenéis, ofreceros la mejor de las soluciones para cada uno y una vez tenemos este asesoramiento digital y este enfoque de qué solución, pues ser vuestro agente digitalizador, implantaros nosotros pues esta solución digital y daros el servicio durante estos 12 meses del programa y más allá. Pero al menos pues conseguir, asegurar que todos conseguís ese bono digital es ahora mismo uno de nuestros objetivos. Y hasta aquí lo que yo os quería contar del programa. Como os comentaba Pablo al inicio, ahora Alberto os contará un poco el detalle de las soluciones que nosotros tenemos, como nosotros lo planteamos y lo hemos pensado para vosotros. Al final habrá una ronda de preguntas que supongo que habrá muchas en cuanto al programa, pero lo dejamos para el final si os parece para que sea más ágil toda la jornada. Alberto, te doy paso. Venga, oye, pues muchas gracias, Isabela. Pues nada, dando continuidad un poco a lo que nos contó Pablo y Isabela, es ver qué tecnologías me van a permitir y qué servicios me van a permitir a mí digitalizarme. Hemos visto que son 10 categorías y la idea es, son muchas, y la tecnología pues es bastante avanzada. Entonces pues la idea es hacerlo ágil, ¿vale? Y que os quedéis con la idea de las capacidades y cómo Yoigo pues os puede ayudar a maximizar ese bono que os den, ¿vale? Cómo conseguir pues más servicio y más digitalización de mi empresa y sobre todo aprovechando la tecnología al máximo, ¿no? Para generar más ingresos y para generar más clientes y más valor. Hemos visto que tenemos distintos bonos para las distintas tipologías en función de empleados de las empresas, pero sobre todo hemos visto que tenemos 10 categorías en las que podemos consumir esos bonos. Al final vamos a poder consumir en varias de ellas porque cada categoría está topeada a un máximo. Entonces el maximizar ese número de servicios que puedo tener con mi bono pues me va a permitir pues aprovecharlo mejor y tener mi empresa pues más digitalizada y más competitiva. Son básicamente cuatro categorías, ¿no? La primera es cómo generar pues más ingresos, cómo poder aprovechar los canales digitales y de internet, cómo poder tener más clientes y entonces es una primera categoría muy orientada a internet, a tener una buena presencia en internet, a estar bien posicionado, a tener la máxima visibilidad posible, poder comercializar mis soluciones y generar tráfico, ¿no? Es estar en redes sociales pues para que toda esta capacidad que tiene mi empresa se vea, pero sobre todo que se vea cuanto más mejor, ¿no? Entonces, bueno, es una primera categoría de generar negocio y de estar presente en internet. Una segunda categoría va muy vinculada a que cada vez sea una empresa pues más digitalizadora, más digital y todo pues mucho más ordenada desde el punto de vista tecnológico. Hay una segunda parte que es cómo puedo aprovechar los datos que tengo, es decir, todas las empresas pues probablemente tengan muchos datos que les gustaría poder analizar, poder sacar los indicadores, poder tener KPIs, poder tener informes, pero es algo que no es fácil, entonces pues la ayuda también permite a todas estas empresas que tengan datos pues aprovecharlos, ¿vale? y va a cubrir pues todas estas necesidades y luego va a ir hacia también que las empresas cada vez estén más conectadas, pero estén más conectadas de una forma adecuada, es decir, que se pueda garantizar la seguridad, que se pueda tener todas las herramientas para el trabajo colaborativo, para la compartición, para el teletrabajo, poder hacer conexiones pues desde cualquier ubicación a la empresa y todo esto pues de forma segura, ¿no? Entonces esto es un poco lo que vamos a ver, Yoigo propone estas diez categorías y soluciones para cada una de ellas, optimizadas para obtener el máximo rendimiento al bono y la mejor solución tecnológica, ¿no? Una de las más importantes, es decir, oye, todas las empresas queremos generar más negocio, ¿no? Queremos tener más clientes y que tengan una experiencia cada vez más digital porque sobre todo todo el mundo va a ir hacia ahí, ¿no? Entonces, pues una primera iniciativa que es subvencionable por el bono es, oye, el sitio web, pero no un sitio web por estar, sino que esté bien posicionado, que tenga una buena visibilidad y una buena presencia en Internet, ¿no? ¿Qué cubre? Pues lo cubre un poco todo, ¿no? El desarrollo de esta web, que sea adaptada a las nuevas tecnologías, es decir, que la pueda ver en un ordenador, que la pueda ver en un tablet, que la pueda ver en un móvil y que todo esto, pues sea lo que hoy se llama responsive, ¿no? O sea, que sea optimizada, que esté bien, que tenga buena visibilidad, esté bien posicionado, que esté incluida en redes sociales, tener una herramienta para gestión, el dominio, el hosting, o sea, tener una presencia en Internet. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que vamos un poquito más allá, ¿no? El diseño tiene que ser personalizable, dos horas de soporte, pues para poder hacer cambios, rediseño cada dos años, certificado SSL para que vaya segura, incorporación de vídeo corporativo, bueno, muchas mejoras que hacen, pues que esa presencia en Internet, pues tenga una calidad y una experiencia adecuada, ¿vale? Esto también es una exigencia del programa, pero también yo creo que es una diferencia de Yoigo, que va a ser cómo acompañamos a las empresas, cómo les damos formación y cómo damos soporte para aprovechar toda esta tecnología, ¿no? Este es el primero de los módulos, pero va mucho más allá, ¿no? Porque el segundo, es decir, bueno, aquí veis cómo se vería una solución multidispositivo, ¿no? Es decir, lo que buscan es generar negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que incorporar o empezar a incorporar partes del comercio electrónico, es decir, una vez que yo tengo el sitio web y una presencia adecuada y una visibilidad, pues quiero tener mi catálogo de productos, quiero tener mi carrito de la compra, pues para poder tener mis servicios, mis soluciones o mis productos y poder comercializarlos, quiero tener cubierta la logística por si hay que hacer entregas o si yo quiero gestionar de una forma más física virtual, o como hace Inditex, ¿no? Que combina lo físico con lo virtual, oye, pues yo quiero hacer lo que sea un click and collect, yo quiero que compren en la web pero que lo puedan venir a buscar a la tienda o devolver en la tienda o quiero hacer, bueno, pues toda esa logística, adaptarse a los medios de pago, pues son importantes, ¿no? Pues el servicio de comercio electrónico es lo que cubre, pero un poquito más cosas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que generar tráfico, lo podemos complementar, como veremos, con las redes sociales pero también integrar en los shoppings, es decir, en el Google Shopping, en Instagram Shopping, en las distintas tiendas y buscadores que dan visibilidad, ¿vale? Con una herramienta de gestión, pero luego también es muy importante el acompañamiento, formación y soporte para tener éxito, ¿no? Y el tener éxito es cómo debe ser mi e-commerce, ¿no? ¿Cómo debo hacer, pues para que funcione? ¿Cómo conseguir que funcione? Incluso, pues con soluciones avanzadas, es decir, oye, yo quiero integrarme en los marketplace, quiero que parte de mis productos se vendan en Amazon o en los e-commerce, que cada vez hay más, ¿no? FNAC, Carrefour, El Corte Inglés, bueno, están saliendo marketplace muy a menudo y de mucho interés. Bueno, pues cómo estar ahí tampoco es fácil, no todos los productos deben estar, no todos los sectores, pues tienen las mismas posibilidades de triunfar aplicando esto, pues es importante el tener el soporte y el asesoramiento para ver cómo mi e-commerce tiene que ir combinándose con estos marketplace, con estos shoppings y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco el acompañamiento que desde Yoigo queremos hacer, ¿no? Es decir, por supuesto, tener la web con las capacidades de carrito, de catálogo de productos, de tienda, de pagos, de logística, pero también, oye, pues del asesoramiento necesario para tener éxito, ¿vale? El tener éxito, pues entra mucho también en la generación de tráfico, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedo yo estar en el posicionamiento y en el pensamiento de mis clientes? ¿Cómo puedo llevar tráfico a mis webs? Vale, pues un tercer bloque también que entra dentro de las ayudas es la gestión de redes sociales, el servicio de community manager. Es decir, ¿qué cumple esto? Pues yo necesito una estrategia de social media, o sea, yo quiero saber en qué redes tengo que estar. Tengo que estar en Facebook, tengo que estar en Instagram, tengo que estar en LinkedIn, ¿qué debería hacer, no? Entonces, pues para eso hay que ver dentro de mi sector, pues qué es lo adecuado, crear los perfiles en las redes sociales adecuadas y tener una estrategia, pero también tener una estrategia de contenidos. Es decir, ¿cómo tengo unos contenidos que aporten valor? ¿Cada cuánto debo publicar? ¿Cómo hacer esas publicaciones? ¿Cómo ver cómo van esas publicaciones? ¿Y cómo hacer el seguimiento? Porque si publicas, contestas, tú no contestas, hay que, digamos, que tener interacción, ¿no? Pues todo esto es lo que es el servicio de gestión de redes sociales o de community manager, ¿vale? Nuevamente, pues unas capacidades avanzadas de este servicio, ¿vale? Que es, pues hacerlo por lo mejor posible, ¿no? Con diseños creativos, con tener un seguimiento muy bien hecho y modelar los mensajes, los comentarios, hacer seguimiento de reseñas, bueno, es estar encima, ¿vale? Esto, pues para una empresa es complejo el hacerlo bien y el servicio, pues también, también lo cubre, ¿vale? Los servicios cubren la puesta en marcha, la implantación y el primer año de servicio y a partir de ahí, pues ya se ve también las empresas si les funciona o no les funciona, ¿no? Y para el mes 13, digamos, oye, pues cómo debería ser el servicio si le damos continuidad o no. Todos estos tres son, oye, cómo genero más negocio y cada vez voy a un negocio, pues más digital. Aquí vemos, pues oye, cómo estamos presentes, por ejemplo, en redes como Facebook y como LinkedIn, ¿vale? Aquí estamos hablando un poco del negocio digital, tener una experiencia digital, captar cada vez más ingresos, pues a través de plataformas y de Internet. Pero, para que esto funcione, también tengo que ser una empresa cada vez más digital, ¿vale? Para ello, pues, ¿qué cubre el programa? Bueno, pues el programa cumple la gestión de clientes y proveedores. Básicamente, ¿qué es esto? Bueno, pues es un pequeño CRM. ¿Cómo gestiono yo mis clientes? ¿Cómo los tengo inventariados? ¿Cómo los tengo segmentados? ¿Cómo puedo interactuar con ellos si tengo toda la información necesaria? Y el CRM lo que pasa es que también va hacia el valor. Es decir, está muy bien tener los clientes, pero ¿para qué? Lo importante es, pues, hacer una gestión de ventas comercial, de campañas, de seguimiento de leads, de marketing digital, pues adecuada, ¿vale? Entonces, este servicio incluye todo eso. Lo que viene a ser un software de clientes, pero también muy orientado a la generación de negocio y de valor por la empresa. También muy vinculado a la parte de internet. O sea, yo lo que tengo que tener son mis clientes perfectamente etiquetados para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí vemos un poco cómo sería. Es decir, oye, yo voy a tener un software que va a permitir automatizar de todas las campañas de cliente, hacer seguimiento de leads, hacer dirección comercial, oportunidades de negocio, aparte de toda la información del cliente, ¿vale? Nuevamente, pues, aquí veíamos las capacidades de las soluciones de Yoigo, ¿no? El hacerlo fácil, pero hacerlo fácil para obtener el máximo valor, ¿no? Entonces, es muy importante el acompañamiento, la formación y el soporte para sacarle valor, ¿no? Si tienes un CRM y tienes inventario de los clientes, pero no haces marketing digital, no haces seguimiento de leads, no haces una dirección comercial adecuada, pues, al final, tienes un software, tienes tecnología, pero no está aportando el valor esperado. Bueno, una vez que cubrimos lo que es la comercialización y los clientes, pues, también tenemos que tener una gestión de procesos, ¿vale? Es decir, oye, yo como empresa necesito otro software para que gestionar, pues, mi empresa en sí, ¿no? Oye, tengo que tener el almacén, estocaje, inventario, la logística, la facturación, los proyectos, recursos humanos, todo lo que es la gestión empresarial, compras y pagos, contabilidad. Bueno, esto es, estaríamos dentro del mundo del ERP, ¿vale? Es decir, oye, yo tengo que complementar la solución con la gestión empresarial, ¿vale? Bueno, pues, aquí nuevamente, igual que en todos, pues, va muy ligado al acompañamiento, ¿no? El propio programa, en este caso, ya incorpora unas horas de parametitación, porque en este caso hay que digitalizar a la empresa de formación, porque hay que sacarle valor a toda esta tecnología de soporte, de instalación, ¿vale? Y aquí, pues, sería un poco como un software permitiría el realizar, pues, esa gestión empresarial, ¿vale? Es un software adaptado a las tres categorías, ¿vale? Pues, una pequeña empresa, un autónomo, tiene unas licencias, pues, que son más simples que una empresa, pues, que ya pueda tener 30 o 40 empleados, que ya necesita, pues, unas capacidades más avanzadas, ¿vale? En este caso nos apoyamos en la tecnología de SAGE y, pues, está adaptada a cada uno de los segmentos, ¿vale? Una parte que nos da la gestión empresarial, el ERP, pero que para ciertos colectivos que ya puedan tener ERP o que no lo tengan, pero que de entrada lo que busquen es una factura electrónica porque va a ser obligatoria, ¿vale? Por ejemplo, pues, en Euskadi, pues, a partir de julio ya alguna hacienda vasca va a exigir facturaciones electrónicas y reporte en tiempo real de cualquier transacción, ¿vale? Y hay un decreto de ley ya que a lo largo del 2023-2024, pues, va a ser obligatorio, pues, en el resto de España. Con lo cual es algo que esto sí o sí las empresas, pues, van a tener que hacer frente. Qué mejor momento que aprovechar estas ayudas, pues, para ordenarlo, ¿vale? ¿Qué exige o qué tiene esta categoría dentro del módulo? Bueno, pues, exige que tenga una facturación electrónica, integración en los sistemas que ya puedan tener las empresas, que tenga número de facturas ilimitado, número de productos y servicios y clientes ilimitado, proveedores ilimitados, cumplimientos con las normativas, que puede emitir facturas a las administraciones públicas, que se pueda hacer un control, un seguimiento y que, bueno, que tenga, una vez que es digital, pues, almacenamiento y backup y respaldo, pues, de toda esa facturación electrónica, ¿vale? Nuevamente, pues, una propuesta de valor. Oye, pues, yo quiero hacer factura electrónica, pero yo quiero tener un diseño responsive, quiero tener un diseño personalizado, quiero tener traceabilidad, quiero tener reporting e informes, ¿vale? Bueno, pues, eso es un poco lo que consiste. Veis aquí lo que consiste la herramienta. Es decir, ¿qué es una factura electrónica? Bien, que se pueda conectar desde mi software de gestión, pero también permite por sí sola generar facturas electrónicas. Es decir, yo soy una empresa que lo que quiero es hacer son presupuestos, porque soy, pues, una empresa de, pues, instalaciones o una empresa de una ingeniería. Entonces, yo lo que hago es un presupuesto y envío la factura. Esa factura, pues, tiene que ser electrónica, ¿vale? Pues, lo que permite la herramienta es que esa presupuestación, esa generación de cálculos, ese demás, sea ya también desde la propia herramienta. Con lo cual, en vez de hacerlo en un Excel o en un Word, yo ya hago mi presupuestación en herramienta y cuando quiero mandar la factura, le doy a enviar y gestiono la factura con cumplimiento normativo, de forma electrónica, integrado y con compatibilidad con toda la parte que tiene de administración pública y con las asesorías, ¿vale? Porque una vez que esto se digitalice, pues, en vez de enviar todo el papeleo a las asesorías, pues, lo que se dice es, oye, conéctate aquí y aquí tienes todo. O te envío toda la facturación y ya de forma digital, pues, se hace todo lo que es la regularización y demás, ¿vale? Entonces, es un software, pues, muy orientado a generar esa presupuestación y esa facturación electrónica, facilitando, como no podía ser otra cosa, en una solución que ofrece Yoigo, pues, todo lo que sea mi personalización, hacer lo fácil para mí, hacer lo fácil para la asesoría, hacer lo fácil, pues, para mis clientes que le va a llegar la factura electrónica de la mejor forma posible, ¿vale? Estos tres puntos eran, digamos, un poco en digitalizo mi empresa. Teníamos un negocio digital y ahora somos una empresa digital, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importantísima o qué se le da mucho valor a día de hoy que todas las empresas deberían empezar a tener en cuenta? O sea, los datos. Los datos es un gran activo que muchas empresas, pues, a día de hoy no son capaces de aprovechar. Tienen muchos datos y no lo pueden aprovechar o les gustaría tener esos datos, pero no saben cómo y demás. Bueno, pues, esta capacidad lo que permite es el aprovechamiento de esos datos, ¿vale? Va a permitir, pues, de múltiples fuentes que tengo. Oye, pues, yo tengo esto en mi software, este en otro software. Aquí tengo datos, pues, de un servicio, de una web. ¿Cómo puedo hacer? Porque lo que me gustaría es, pues, todas esas cosas que os gustaría saber de los datos, pues, es el momento adecuado, ¿vale? Porque os lo cubriría la ayuda. Es decir, yo tengo múltiples fuentes. Creo que debería tener todos estos indicadores, todos estos KPIs, todos estos informes. Esa corvalor. Quiero saber, pues, cómo los clientes que hacen, cómo lo hacen, los procesos. Bueno, pues, esta ayuda te permite hacer todo eso, ¿vale? Es multifuente, te permite hacer la analítica de todos esos datos, incorpora las licencias del software mientras dure el programa y la ingeniería, digamos, de esos, como se llaman, data science. Entonces, para hacer toda esa analítica y que puedas tener, pues, todos esos informes que te gustaría tener. Las herramientas, además, permiten, pues, que esos datos y esos informes, pues, oye, se vayan disponiendo en el tiempo, ¿vale? Siempre que se pueda automatizar un poco la carga de datos. Entonces, yo creo que es una oportunidad increíble, pues, para aprovechar todas aquellas consultas y todos aquellos informes que os gustaría tener, ¿vale? Y, pues, estos son imágenes de cómo quedaría, ¿vale? Con la herramienta que va propuesta en la solución. Quedan las últimas tres, ¿vale? ¿En qué van encaminadas las últimas tres? Pues, en la nueva realidad que hay ahora. En todo trabajo colaborativo, con participación con proveedores, con clientes, con partners, soluciones, proyectos, documentos, grandes, pequeños, poder hacer videoconferencia, poder hacer comunicaciones instantáneas, poder hacer convergencias distintas de ellas. Estoy en conferencia, hago un chat, me comunico, ¿vale? Lo que se llama oficina virtual, ¿vale? Podemos tener colaboración, toda la parte de correo, el almacenamiento, mensajería, videoconferencia. En definitiva, ¿qué potencia? Pues, el tener la oficina en cualquier sitio, ¿vale? El teletrabajo. Desde ese punto de vista, bueno, pues, ofrecemos un servicio, bien, a través de Microsoft 365 o de Google Workplace, pues, un función de las gustos, ¿no? Hacerlo fácil y de lo que mejor se adapte a cada una de las empresas. ¿Qué potencia? También, pues, que todo esto que cada vez es la empresa más conectada, me voy a conectar desde mi casa, me voy a conectar desde la oficina, me voy a conectar desde dispositivos que puedo estar en un hotel de viaje. Entonces, pues, las comunicaciones, pues, empiezan a ser importantes, ¿no? El hacerlo bien es importante. Entonces, tienen otro módulo de comunicaciones seguras. Es decir, yo tengo que poder conectarme, pero conectarme y hacer una navegación segura, tener una control de seguridad, tener un firewall, tener protección del correo, tener protección de mis documentos, tener continuidad. Entonces, bueno, pues, es lo que cubre el módulo de comunicaciones seguras, ¿vale? Cómo yo puedo poner algo en mi ubicación para poder hacer teletrabajar, poderme conectar en remoto de forma segura, poder navegar de forma segura, tener control, tener visibilidad y, sobre todo, si pasa algo, tener remedio, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, pues, el servicio incluye una vigilancia, pero también un soporte. Un soporte de la ciberseguridad, pero también un soporte de todo lo que puede ser el equipamiento. Es decir, yo tengo un problema de sistema operativo, yo tengo una duda de un problema ofimático o yo tengo un problema de seguridad y yo tengo un soporte al que repercutir y que me van a ayudar, ¿vale? Me van a ayudar a solventar todo ese proceso. Entonces, soporte de SOC es un poco lo que se contempla, ¿no? Que es uno de los grandes valores de este paquete, ¿vale? La tranquilidad de saber que ante un problema de seguridad me van a ayudar, la tranquilidad de saber que ante un problema de duda informática, del sistema operativo, de cómo hacer, pues también me van a ayudar, ¿vale? Estos son comunicaciones seguras, digamos, que avanzadas para lo que es la ubicación, pero también esto mismo se necesita para lo que es el equipamiento, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito ciberseguridad, pero necesito ciberseguridad en mis dispositivos, en mi portátil. Quiero una navegación segura desde mis equipos y sentirme seguro con mis equipos, ¿vale? Pues un servicio equivalente al de las comunicaciones seguras es el de seguridad, lo que pasa que un poco más orientado al puesto de trabajo. Como vimos siempre, lo ideal es que el bono dé para digitalizar al máximo a la empresa. Entonces, pues Yoigo lo que va a buscar siempre es que con el mínimo precio para poder estirar al máximo el bono, podéis llevaros, pues, todos los servicios posibles que os sean necesarios y cubrir, pues, todas las necesidades, ¿vale? Bueno, y nada más. Aquí vamos viendo, pues, cómo se ven las webs y las herramientas y las app que incluyen, pues, estos servicios de ciberseguridad, ¿vale? El garantizar al máximo la seguridad y ante una incidencia tener respuesta. Nos fijamos que cada una de las de ciberseguridad incluía también backup, ¿vale? Porque dentro de la ciberseguridad es muy importante dar continuidad al servicio y al dato, ¿vale? Ante una incidencia de seguridad tener siempre un respaldo. Entonces, aparte de las herramientas para evitar que pase, también ante cualquier incidencia de seguridad o ante cualquier incidencia de error humano, pues, los servicios incorporan esa continuidad del dato mediante la incorporación de un módulo de backup, ¿vale? Y nada más. Con eso, pues, queríamos contaros, como yo digo, pues, ha cubierto las 10 soluciones que lo más importante es conseguir el bono para tener en esta primera convocatoria los 12.000 euros y poder, oye, pues, en la medida de las necesidades de cada empresa, pues, ir avanzando y, sobre todo, generando valor y negocio, ¿no? Nada más. Ahora dejamos turnos a las preguntas. Voy a dejar de compartir para vernos. Hola, ¿me veis ya, no? Vale. Pues, a través del chat o... Ah, bueno, uf, hay un montón de preguntas. Sí, he ido recopilando, Alberto, las que iban saliendo, si quieres. Muy bien. Voy leyéndolas y vamos contestando. Mira, la primera de ellas nos preguntaban si, recibido el bono de 12.000, solo se ha gastado 10.000, ¿qué pasa con lo que queda, los 2.000 euros restantes? Si lo pueden usar posteriormente. Vale, entonces, aquí, sí, lo que os decía, mientras sea dentro de los seis meses que marcan desde la concesión del bono, pues, tú puedes utilizar el bono, pues, comprando diferentes soluciones, con diferentes agentes digitalizadores, si quieres, y hasta que agotes tu bono, ¿vale? Con lo cual, sí, de los 12.000, si te has gastado 10.000 y aún estás dentro de esos seis meses, puedes gastar esos 2.000 en cualquier otra solución. Después nos preguntaban si una empresa ha recibido el bono, si podía perderlo posteriormente por quien cumpla alguno de aquellas obligaciones o requisitos que se exige como beneficiario. Sí, podría llegar a darse el caso de perder el bono por incumplir alguno de estos requisitos, ¿vale? Me poníais el ejemplo de que tenga una deuda con la Seguridad Social. Bueno, sea cual sea el requisito que incumpla, lo que hará la Administración es ponerse en contacto con la empresa o a través de nosotros, en el supuesto de que sea así, diciéndonos, oye, hay este problema, y darán un periodo que llaman un periodo de subsanación. Normalmente este periodo suele ser 10 días, pues para que demos respuesta. Si es porque ha sido un despiste o ha habido cualquier problema y no estamos al corriente de Seguridad Social, pero se arregla en esos 10 días, pues no habría ningún problema. Si ya es algo más duradero, más tal, entonces sí que procederían a revocar la ayuda, digámoslo así, y a exigir la devolución de la misma, en caso de que la hubiesen ejecutado. Sabela, una cosilla que yo creo que, no sé si quedó, ¿qué pasaría también en un bono si se consumen solo 10.000? Bueno, si acaba el programa y no se consumen, se perderían, o sea, iría para el Estado otra vez, con lo cual sería una pena, sería una pena no aprovechar, porque aquí hay mejor que vosotros para gestionar esos 12.000 euros. Entonces, oye, pues animaros a consumirlos y aprovecharlos, porque es una oportunidad única. Exacto, exacto. Y ahí es un poco donde nosotros, o sea, lo que nosotros queremos, que maximicéis la ejecución del bono, porque una vez que os lo conceden es vuestro y estáis en todo vuestro derecho de consumirlo y, bueno, pues estas cosas hay que aprovecharlas. Como decía, es una oportunidad única. No habíamos visto, no hay ningún precedente de una ayuda de este calibre, con lo cual, bueno, es el momento y hay que aprovecharlo. No pasaría nada si lo solicitáis y no lo consumís, no hay ninguna penalización, ninguna sanción, pero bueno, sería una lástima. Más preguntas. Esta no sé si la entiendo muy bien y creo que va a ir para ti, Alberto. Dice, si decís que la renovación web son dos años y solo dedicáis dos horas al mes, ¿cómo vais a renovar nada ni a hacer nada desde cero? Esto yo creo que es una confusión. Sí, lo matizamos, porque a lo mejor, ¿qué ocurre? Son 10 soluciones, igual fuimos muy rápido, ¿no? Y era un poco dar pinceladas de valor. Lo que incluye el servicio es el desarrollo de la web y la puesta en marcha, eso lo cubre el programa y el primer año. Entonces, a mayores, a valor, lo que contamos es, hay dos horas de soporte al mes, pues para cambios. Es decir, oye, que he cambiado de logo, o ahora soy otra empresa, o quiero cambiar esto, o estas fotos que tenía antes, pues en MR modelado y hay que cambiar esto. Se puede hacer, porque tendríais una herramienta para cambiar todo, pero muchas veces vais a decir, pues vaya lío, hacérmelo. Vale, pues entonces hay dos horas al mes para el mantenimiento de esa web y luego, lo que sí que hay es cada dos años, lo incluye el servicio que ya quedaría después del kit digital, de rehacer toda esa web. Es decir, oye, yo quiero volver a cambiar mi web entera. Pues estaría, cada dos años se podría rehacer. Vale, digamos que tenemos un soporte para ir cambiando. Oye, pues fotos, meter una nueva sección, cambiar textos o pequeños restales, pero luego se reharía toda cuando tenga sentido. Está diciendo, Racky, pero en dos horas eso no daría tiempo de hacerlo. Por aquí, Marcos. A ver, en dos horas es el soporte de cambios. Claro, luego se valoraría. Es decir, oye, yo lo que quiero es, pues vemos cómo hacer. Lo que sí que incluye es el rehacerla de todo. ¿Qué ocurre? Que tendríais que llevar dos años de servicio con nosotros y no quiere decir que el rehacerla nos lleve dos horas, sino que como habéis estado otros dos años y queremos fidelizaros y queremos que estéis muy contentos con nosotros, pues decimos, oye, pues te damos de servicio. Podéis decir, oye, no, yo todavía no quiero cambiarla entera. Porque me va bien, me funciona. O sí, ya quiero porque ya se ve, ya cansa, mis clientes, o ya cansa o quiero remodelar también la zona física y quiero cambiar de todo. Bueno, pues, pero no quiere decir que se hagan en dos horas, todo ese servicio. Vale, continuamos. Preguntan, ¿quién paga el servidor físico? Porque la subvención no es aplicable a hardware. Efectivamente, la subvención no está pensada para hardware, solo es solución digital como tal, con lo cual esto sería un coste. Todo lo que sea hardware será a coste del, bueno, de la PyME. También aquí hay que decir que todos los, esto va muy orientado a la digitalización en base a servicio. Entonces, todas las soluciones que veis aquí, muchas de ellas se podrían instalar en vuestros servidores, pero también todas funcionan desde el cloud. ¿Vale? Por ejemplo, el RP, es decir, oye, pues, os lo damos desde el cloud, pero ¿no lo puedo instalar yo? Sí, sí puedes. O sea, el software ese se permitiría instalar. Pero bueno, la forma de consumirlo, donde más os guste. Pero si es hardware vuestro, no entraría. Vale, también nos preguntan, Alberto, ¿con problemas de seguridad nos ayudáis o solucionáis el problema? Claro, os ayudamos y solucionamos el problema. Es decir, al final, pues, los expertos son un poco los que pueden ver qué está pasando y cómo resolverlo. Es decir, oye, pues, tengo un criptólogo o tengo un ransomware o cuando navego me pasa esto o, bueno, cualquier problema de seguridad que detectéis. No, tengo un fraude o estoy detectando que me están, que, bueno, pues, es ahí donde los expertos ayudan y entre todos buscamos la solución. La tecnología va a permitir una parte, pero luego también hay mucha parte, pues, que a lo mejor hay que hacer entre todos. Pero bueno, sí, el soporte es para resolver. Vale, para ayudar y pero también para resolver. Vale, más preguntas. Dicen, si ya tengo algunas de las soluciones que indican con uno de los agentes digitalizadores, ¿podría utilizar el bono? A ver, ¿utilizar el bono como tal para una solución que ya tienes? No, esto no es admisible. No está contemplando dentro del programa. Lo que quieren es que se adquieran nuevas soluciones, ¿vale? Con este concepto de aumentar la madurez digital, pues, a través de eso, de la adquisición de una nueva solución. ¿Qué puede pasar? Que tú tengas una solución ya y que la quieras sustituir por otra nueva. Si es una sustitución de la que tienes por otra, sí es posible y sí la puede cubrir el bono, ¿vale? Se tendrá que demostrar, bueno, la gente digitalizador y vosotros tendréis que demostrar que realmente la solución que vais a sustituir, pues, implica una mejora en la digitalización de la empresa. ¿Vale? No me sirve tener un sistema de gestión y hacer alguna ampliación, alguna mejora sobre ese sistema. No, tendría que olvidarme de ese sistema e implantar uno nuevo. Ahí a lo mejor entender lo que están protegiendo ayuda a entender estas preguntas, porque son muy recurrentes, pero cuando se entiende el por qué, yo creo que ya se ve un poco cómo piensan, ¿no? Es decir, esto podría llevar a decir, yo como ya pago algo de Office 365, ya tengo una web, ese servicio que ya estoy pagando, pues, que me lo cubre el bono. Claro, eso es lo que quieren proteger. Es decir, no hacer eso, sino aprovechar el dinero para hacer más, para hacer cosas nuevas, para... Entonces, si la quieres cambiar, la quieres rehacer, la quieres hacer multidispositivo, la quieres hacer mejor, la quieres meter e-commerce, la quieres... Sí, pero si es, ya estás pagando a un agente digitalizador X todos los meses, pues, dices, ah, qué chollo. Multiplico 12 por eso y que me lo paguen. Eso es lo que buscan que no, ¿vale? Exacto. Vale, ¿una centralita IP podría entrar dentro de la ayuda del programa? No, las centralitas IP no están dentro del programa. Esto se queda fuera. ¿El bono lo solicita cada cliente? Sí, efectivamente. O sea, cada empresa solicita su bono o si no, si no es la propia empresa, pues, a través de esta figura que os decíamos, en la que nosotros también nos posicionamos como un representante voluntario. Es decir, sí, la podéis hacer vosotros individualmente para cada empresa o bien cedernos el derecho de solicitarla por vosotros y nosotros lo haríamos por vosotros. Pero sí, es individual para cada empresa. No cobramos nada por esto. Es otra de las preguntas. ¿Cuánto cobramos por este servicio? Nada. Nosotros todo esto lo hacemos de forma gratuita. La solicitud del bono, el asesoramiento digital, ¿vale? Nuestro objetivo, bueno, pues ya os lo decíamos, es alinearnos con vosotros, que sea lo más económico, sencillo o fácil y el objetivo es que lleguéis a tener el bono y las soluciones. ¿Vale? La empresa tiene que pagar algo por adelantado al digitalizador o directamente el pago lo hace el estado al digitalizador. ¿Vale? Aquí es lo que decía. Bueno, o sea, en cuanto a trámites, pues, como decía ahora, por la solicitud y demás, no hay que pagar nada, en nuestro caso, esto cada digitalizador lo puede establecer como quiera, no lo controla la ayuda. En nuestro caso, todo lo que son trámites son gratuitos y lo que es la compra propia de la solución, si compráis la solución tal cual está, tal cual los mínimos que establecen la subvención sin ningún extra, digámoslo así, y el importe coincide con el importe del bono, que en nuestro caso todos están alineados, con lo cual sí que lo cubriría, no tendríais que pagar nada más que el IVA. Si compraseis adicionalmente alguna cosa que no estuviese contemplada dentro de esto, pues, porque queréis una solución, pues, más desarrollada o más pro, entonces habría que pagar la diferencia. ¿Vale? Pero, a priori, si la solución que compráis es la que se subvenciona, que es para lo que hemos pensado todos nuestros productos, se nos paga con el bono y solo tendríais que incurrir en el coste del IVA. Vale, ¿qué más? A ver, preguntáis por aquí. Para los autónomos que solo tienen hasta 2.000 euros, ¿puede adquirir todas las soluciones en las cuales solo se puede gastar hasta 2.000 euros en cada una de ellas o solo tiene 2.000 para escoger entre las 10 soluciones? Solo tiene 2.000 para escoger entre las 10 soluciones. El importe del bono es de 2.000 y entonces solo podríais escoger. Como os comentaba, por ejemplo, nosotros tenemos muchas de nuestras soluciones, no están topadas al máximo de la ayuda subvencionable. Es decir, que igual puedes comprar diferentes soluciones por menos de 2.000 euros, que es el máximo que establece el programa. Entonces, esto es cuestión de que veáis las soluciones que hay y de cómo cada agente digitalizador se adapta a vuestras necesidades. Nosotros lo hemos intentado hacer lo más adaptado posible para que podáis maximizar oportunidades. Preguntáis por aquí otra vez de si ya tenemos ciertas categorías de digitalización podemos comprar lo mismo que os decía antes. Solo si es una sustitución, una por otra, e implica una mejora substancial de ella. Y no incluye mejora o adquisición de equipos, todo lo que es equipo fuera. Cuando un cliente solicita una solución digital, por poner un ejemplo, y tiene problemas o incidencia de algún tipo, es Yoigo quien atiende la petición directamente o se contacta con el proveedor que le ofrece la solución. Es con Yoigo con quien contactáis directamente. Si hubiese alguna cosa, pues más... O sea, en Yoigo estarán los especialistas, que conocerán todas las soluciones y, bueno, si en algún caso hubiese que contactar con... o entrar en más detalle, estará todo preparado para dar respuesta a esto. ¿El bono habría que solicitarlo cada año? No. El bono, a priori, lo que conocemos es que se abrirá únicamente una convocatoria para cada uno de los segmentos de ayudas. Desconocemos si en próximos años pueden salir más convocatorias, pero a día de hoy solo habrá una ventanilla para cada segmento, pues de esta duración de tres meses máximo, y se acabará el programa. ¿Vale? Tendremos que esperar a si hay nuevas noticias, pero a priori se solicita solo una única vez. ¿Más preguntas? A ver... Una vez que se ha ejecutado parte del bono en una solución tecnológica, si el cliente detecta que no le funciona y no se encuentra solución, ¿puede cambiar a otro agente digitalizador y se le revierte la cantidad ejecutada? Bueno, no hay normativa establecida para esto, exactamente. ¿Vale? O sea, no se sabe que... No sabemos cómo va a reaccionar la administración. Lo que sí que sabemos es que los agentes digitalizadores sí que vamos a estar sometidos a un control continuo por parte de la administración, tanto previo como a posteriori, y que en cualquier momento, para que nosotros podamos hacer efectivo el bono, necesitamos vuestro consentimiento y vuestra aprobación. Necesitaremos una declaración por vuestra parte diciendo que efectivamente se ha realizado la implantación de la solución y funciona, y efectivamente estáis recibiendo el servicio durante los 12 meses. ¿Vale? O sea que... Entiendo, ya os digo, no hay normativa sobre esto, pero entiendo que si hubiese cualquier problema con un digitalizador y no se consigue pues ni la implantación ni el servicio de los 12 meses, pues quedaría invalidado ese bono para el digitalizador y lo podríais utilizar con otro. No os lo puedo confirmar porque no existe la normativa, pero entendemos que funcionaría así. ¿Vale? Pero para eso, bueno, pues también seguirán haciendo una serie de checks en toda la evolución del programa. ¿Podemos consultar o descargar en algún sitio vuestro catálogo y tarifas de las soluciones que proponéis? Sí, en nuestra página web está. Ahí ya... Ahí ya pues toda la información de nuestras soluciones. Sí que es verdad que no podéis... No podéis ver el detalle concreto de precios, ¿vale? Veréis que hay un rango de precios. ¿Y esto por qué es? Porque nuestras soluciones van a ser muy personalizadas para las necesidades de cada empresa. Por eso hacemos este asesoramiento digital. ¿Vale? Entonces, los precios dependerán de la necesidad que tenga vuestra empresa. Intentaremos, y aparte intentando siempre esto que os decía, no ir a máximos de ayuda, sino ir a mínimos de ayuda para que podáis maximizarlo con otras soluciones. Con lo cual, no veréis unos precios concretos porque necesitamos hacer este asesoramiento digital con vosotros y hacerlo personalizado. ¿Cuánto cuestan las diferentes soluciones después del bono del segundo año? Pues lo mismo. La respuesta va a ser lo mismo. Ya tenemos los precios establecidos, os los podemos comunicar, pero necesitamos primero saber qué solución os encaja. ¿Vale? ¿Tenéis ejemplos de sitios web o comercios electrónicos realizados por vuestro equipo? Bueno, no lo tenemos públicamente, o sea, creo que no lo tenemos publicado en ningún sitio, pero si alguien estuviese interesado en conocer esto, pues se podría dar la información. Entiendo, ¿no, Alberto? Sí, sí. O sea, ejemplos tenemos y no habría problema. Vale, ¿más preguntas? No sé, creo que nos estamos pasando de la hora, pero... Entiendo que podríamos coger con vosotros una cosa e ir con un equipo más experto en diseño web, por ejemplo. Por ejemplo, aquí os referís a combinar soluciones, cogernos a nosotros. Si os referís a cogernos a nosotros, pues yo que sé, pues una solución de RP y después coger con otro digitalizador un diseño web, sí, o sea, no hay ninguna incompatibilidad. El bono lo podéis gastar con la solución y el digitalizador que queráis. Bueno, nosotros realmente hacemos una apuesta por ser el agente digitalizador único, porque entendemos eso, que se pueden maximizar las oportunidades de las soluciones, pero vamos, ningún problema por compartir, si así lo consideráis, el bono con otros agentes. Si mejorar algo es más barato que tener algo nuevo, además de perder el tiempo de formación, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué ese ahorro se podría destinar a otras cosas del kit? Sí, pero no es el objetivo del kit. O sea, el objetivo del kit es implantar algo nuevo. No entienden que las mejoras estén dentro de una madurez o de un salto tecnológico importante en la digitalización de las empresas. Quisiera saber si yo voy a comprar por este servicio de representación. No, lo que os decía antes, nosotros todos los trámites los ofrecemos de forma gratuita y sin vinculación tampoco a que posteriormente tengáis que comprarnos ninguna solución. ¿Hacéis el test por la empresa? No, el test por la empresa no lo podemos hacer. Ni nosotros ni nadie puede hacer el test por la empresa. El test lo tiene que hacer la propia empresa. Es uno de los pasos que sí que requiere la acción directa de la empresa. Tendréis que registraros en AceleraPym, es un registro muy sencillito y a partir de ahí acelerar el test. Lo que sí que os ofrecemos es apoyo. En caso de que tengáis dudas, en caso de que no veáis claro dónde tenéis que hacer el test o no entiendo las preguntas, ahí sí que os podemos apoyar. Pero el test lo tendréis que hacer vosotros. ¿Entiendo que mi empresa debe llevar dos años con vosotros y quedarse otros dos? No, no tenéis que estar con nosotros. Puede ser una empresa nueva que nos conozca ahora y que quiera hacer esto con nosotros. No hay ningún problema. ¿Y quedarse otros dos años? Pues tampoco. Bueno, al final aquí lo que estáis ligados es al programa digital. Esto sí, aquí sí que son lo que marca el programa. Ni tan siquiera lo establecemos con nosotros. Y nos encantaría que continuaseis con nosotros. Y estamos seguros de que os gustará la experiencia y os quedaréis. Pero no tenemos ninguna vinculación. ¿Dónde podemos ver los servicios y precios de los mismos que ofrece Yoigo? En nuestra página web. En el Marketplace aparecen todos los agentes digitalizadores disponibles. A día de hoy no aparecen los agentes digitalizadores porque no hay ningún agente digitalizador como tal. Estamos en proceso todos los agentes digitalizadores de registrarnos. Tenemos que pasar también nosotros una serie de requisitos y una serie de obligaciones y compromisos y está ahora mismo en manos de la administración pues darnos esta categoría o este registro este sello como agentes digitalizadores. Cuando lo estemos sí, será público. Estará en acelera PYME y ahí aparecerá pues todo el listado. La empresa tiene que pagar por adelantado al digitalizador o directamente el pago lo hace el estado al digitalizador. Bueno, lo que os comentaba mientras cubra el bono la solución no paga nada la empresa solo el IVA y lo paga a los tres meses como máximo después de la implantación después de que se haya desarrollado la solución para él tendría que pagar ese IVA. Es obligatorio gastar el bono con la solución que propone el agente digitalización que se ha designado el bono se puede consumir con la solución de otro agente digitalizador. Sois libres de consumirlo con quien queráis. Nosotros ofrecemos este servicio de asesoramiento para conoceros y apuntar mejor a las soluciones pero incluso si el resultado de nuestro asesoramiento no os encaja y queréis comprar otra solución ya sea de las nuestras o de otro digitalizador sois completamente libres para hacerlo así. Hola, Sabela ¿está congelada? Parece que está congelada, Sabela. Sí, se ha congelado. Sabela, te quedaste congelada. No sé si nos oyes. Sabela. Sabela. Como está leyendo el chat si no intento seguir yo. ¿Hola? Me dan un mensaje. ¿Está entrando? Vale. Hola, Sabela. Hola. Te quedaste congelada. Sí, lo siento. Mira, me he caído. Me pasa pocas veces pero me he caído. Perfecto. Pues, a ver, no sé dónde me he quedado. Vale, en si la solución de ERP estaba desarrollada por Yoigo y ahí os estaba explicando que en general todas las soluciones que nosotros ofrecemos algunas son nuestras propias y otras son resultado de alianzas con terceros con partners tecnológicos estratégicos y tenemos diferentes y varias. ¿Vale? Siempre nuestro objetivo en todo este programa es adaptarnos al máximo a las necesidades de cada cliente. Entonces, pues bueno, pues tenemos diferentes alianzas con diferentes partners más o menos grandes, más o menos de proximidad. Bueno, por eso es necesario para nosotros pasar este... Entenderos muy bien, entender cuáles son vuestras necesidades y entender qué solución y cuál de nuestros partners va a poder acompañaros y ofreceros la mejor solución. ¿Vale? Entonces, en el caso del ERP sí, tenemos algunas desarrolladas por partners terceros. Si la empresa no obtiene el kit porque no cumple los requisitos, ¿puede contratar los servicios de Yoigo pagándolos directamente por parte de la empresa? Sí, ningún problema para esto, sí. Van a estar abiertos para todo el mundo y, hombre, esperamos que consigáis el kit y es nuestro objetivo ayudaros a conseguirlo, pero si por lo que fuese no fuese posible, estarían abiertas a todo el mundo. ¿Dónde se puede encontrar esa información en nuestra web? Pues yo creo que en la página principal de Yoigo Empresas aparece ya uno de los banners que aparece ya sobre el kit digital y ahí si le dais a más información os desbaralla algo más específico del programa y de nuestras soluciones. Si hacéis una web con el bono por 2.000 euros, ¿qué pasa después de los 12 meses? ¿Hay que pagar un hosting y renovación de dominio? ¿Hay otros gastos por mantenimiento? Alberto, esta te la dejo a ti. Claro, es decir, el programa cubre todo el desarrollo y los primeros 12 meses y luego quedaría pues un modo servicio donde el dominio es vuestro pero claro, ya estaría dentro del paquete, el hosting también y todo el desarrollo más lo que comentábamos, el soporte cada dos horas, desarrollo de web cada dos años y demás, ese modo servicio. El precio, pues un poco hay distintas categorías, hasta tres, digamos, secciones, hasta diez, hasta, bueno, va variando un poco las capacidades pero sí, luego queda en modo servicio y si os interesa, si no, oye, pues nada. Vale, y creo que es la última ya si no aparecen más, dice, si alguna de las soluciones digitales tiene alguna mejora durante el periodo para ejecutar el bono, el cliente se beneficiaría de la misma y si ya tiene la solución implantada ¿se beneficiaría de esta mejora? Alberto, esta es tuya pero vamos, entiendo que sí, cualquier mejora va a ser... Claro, siempre que es un poco lo que tiene el modo servicio, ¿no? A la medida que se va mejorando, imagínate, la factura electrónica, pues en la medida que se van desarrollando por el prevoder de servicio que desarrolló eso, si somos nosotros, nosotros, si es un partner, un partner, pues eso se va incorporando, ¿vale? es lo bueno que tiene pues el modo servicio de software, el SaaS, el software as a service, pues todas las evoluciones pues van incorporando, ahora estamos haciendo por ejemplo, pues una sesión en Teams, entra dentro de unos paquetes de oficina virtual, pues todas las mejoras que va sacando Teams, pues lo vais incorporando y así con todo el software, ¿vale? Exacto, a ver, siguen apareciendo, a ver, el comercio, por ejemplo, ¿podría ser un magento o tiene que ser lo que tengáis asignado? Claro, en principio la solución está cerrada, ¿vale? O sea, es decir, la solución, pues es decir, va a ser un Prestashop o un magento o un, va a ser uno de estos, ¿no? o un S-commerce, bueno, pues en este caso estaría cerrado, ¿vale? Sería una solución cerrada. Si, con el asesoramiento, pues tiene que ser un magento por una serie de capacidades, es que mira, yo tengo el módulo para este TPV o para esto tal, que bueno, pues se podría ver, ¿vale? Al final lo que tenemos son ingenieros que podrían ver si entra dentro de lo que cubre la ayuda, probablemente sí, y o si no, pues podría tener un pequeño plus, pero se podría incluso adaptar, ¿no? A las soluciones. Es un poco también lo que contaba Sabela, ¿no? Que tenemos distintos partners que nos van a permitir pues llegar a distintos verticales específicos, a poder dar cercanía cuando tenga sentido y demás. Entonces, en este caso que no tenemos, no es, la base tecnológica no es magento como e-commerce o como plataforma e-commerce, pero, pero bueno, se podría ver, se podría ver. Vale, otra pregunta es ¿nos factura Yoigo o el proveedor del servicio? Factura Yoigo. Nosotros somos el que somos el agente digitalizador y otra cosa es que después nosotros para ofreceros ciertas soluciones más o menos adaptadas pues tengamos algún partner, pero somos nosotros los responsables de la solución, los que os facturamos y los que, bueno, los que estamos a vuestro lado, digámoslo así. Y no hay más preguntas a través del chat, no sé si yo creo que las hemos respondido todas, si me he saltado alguna, lo siento, pero yo creo que las he seguido todas. Para nosotros ahora mismo, bueno, lo que os decíamos, ahora es el momento en el que no hay ningún trámite todavía oficial abierto para vosotros las empresas, pero que creemos que es muy, muy, muy importante pues por todo este timing en el momento en el que se abran y sobre todo pues para las empresas de 10 a 49 empleados, pues estar muy preparados porque aparte será la primera convocatoria, seguramente pues muy masiva porque la gente está muy pendiente de este tema, bueno, se agotarán, hay 500 millones, para las siguientes pues quedarán 2.500 pero para estas hay 500 millones, o sea, será probablemente la que menos importe tenga y realmente pues lo que se espera es un poco de avalancha en solicitudes, con lo cual muy importante para nosotros ahora es el mensaje que os queríamos trasladar un poco hoy, es que estéis preparados para hacer las solicitudes cuando se abran y ahí es donde también nosotros os queremos acompañar y donde, bueno, pues ya tenemos un equipo disponible para atenderos y empezar a hacer, empezar a dar los pasos que se tengan que dar si vosotros lo queréis con nosotros. no sé si alguien tiene alguna pregunta más no bueno pues si Pablo quieres si Pablo está por aquí quieres decir alguna cosa algo que nos hayamos dejado en el tintero si nada oye primero repetir que os agradezco a todos la presencia perdonad que no tengo la cámara porque no sé qué me pasa ¿vale? pero en cualquier caso pues eso recordar a todos y agradecer a todos vuestra presencia el tiempo que nos habéis dedicado y después nos podéis llamar al número de teléfono es el ahora os lo digo que me lo van a chivar por aquí el 900 696 087 900 696 087 ¿vale? ahí ya podéis empezar a llamar y nada y nuestra idea es lo que decíamos de forma sencilla ayudaros a conseguir este bono ¿vale? cuanto antes lo pidamos mejor como se ha comentado en la reunión porque va a haber una avalancha y lo que primero van a hacer es los primeros que lleguen son los primeros que van a tenerlo ¿vale? y poco más nuestra función es ayudaros que podáis crecer con nosotros y volver a agradeceros a todos vuestra vuestra presencia y agradecer también a los ponentes que lo han hecho pero a mí por lo menos me ha quedado muy claro y poco más ¿vale? 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 ¿vale?